¡Buenas! Están haciendo competencias Reemplazan el closet más que todo Algo así ¡Buenos! 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 Ahí está la gayling ¡Buenos! 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 Estaba llorando la gayling Estaba llorando la gayling ¿Estaba llorando o no? ¡Mira! ¡Buenos! Yo no sé qué pasó exactamente Se pelearon con la nora No, yo no peleé con ella Ella agarró Ella agarró las cosas Pero yo ni con ella Ni siquiera estábamos hablando con ella Lo que pasa es que yo le tiré agua a Marbe Y le cayó a ella Pero no sé si por eso se enojó Como ellos estaban comentando Que había sido también con el dinero Pero supuestamente usted no le Lo había juntado Con lo que le había enviado a mi Ah, de los 40 dólares Sí Pero ella me dijo que Para los sobrinos Ella dijo así pero en su corazón estaba que no Me dolía A mi el burro A mi el burro Te sembraron allá bien Me dijo que Vos sos el culpable Me dijo así ¿El culpable de qué? Le dije yo No, es que vos sos el culpable Porque no dices un dinero La nora está llorando por eso Ahora le dije Hay que platicar a ver qué onda Y yo el dinero hago lo que me dicen Así como lo mandan las personas Ah, pero eso dice que la Morelia Esa que lo dijo Dice que le dijo así Que a la Morelia le cae mal Que toda la calle le mal Ah, sí, así había dicho ella Bien ¿La nora nos contó ahorita? No Yo le dije No, es que mire pues Estábamos hablando Sí, mire pues Estábamos hablando de ese dinero Y le dije yo Y me dijo la nora Lo vamos a decir en un video Aunque la gente se venga encima de nosotros Aunque la gente diga que nos saquen Lo vamos a decir Me dijo Porque el dinero Pero la Kaylee que le costaba Me dijo Sacar los de los 900 Que tal Mire se confundieron Entonces yo se lo voy a dar Porque ese día le entregué 900 Pero no Pero ella solo para adentro Va vivo está bueno Yo te voy a apoyar también Le dijo Va hay que decirle Sí, así le dije yo Pero ahí iba también para vos No No, hombre Vos no entendés Si no entendés Estábamos Tienes que dar una cantina Dice que sabía que eran 40 quetzales 40 quetzales Por eso ella no se nos movió Y cuando la señora le dijo Que eran 40 dólares Ponde ella Dijo Dijo Yo tengo el mensaje Donde dice 200 dólares Para la Kaylee Yo nunca te dije nada Para la Nora Ella es La señora fue Que le dijo Que es para la Nora 40 dólares Entonces Pero en ese entonces Ya nosotros ya habíamos ¿Cómo se llama? Ha hecho la entrega Ya había Ya había No, si no esperamos Allá en frente Aquí hay mucho Nos vamos a negrear Puro carbono ¿Cómo está podemos Que no se va a quemar? La Nora No quiso No quiso Más que todo decir En frente suya Sí, porque Yo como de aquí oí que cuando se fueron para allá, estaba escuchando yo que estaban alegando allá y que me estaban, me iba a decir que todavía estaban repasando carne y no sé qué puse. Estáña Betty también. Ajá, todavía estaban ahí, iba a decir que me había costaladas de carne llevadas para saber. Costaladas no digo la nora, ¿para qué es hablar mentira? No, pero pégale que solo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Tienen que ser costales de carne para que alcance para un montón de días, que solo lo mismo, lo mismo. Vale, la cosa está que yo cuando escuché que ellos estaban hablando, me fui a ver, pero ellos me hicieron señas de que no. Pero de ahí cuando escuché que doña Betty hasta mencionó a Lisandro también, ahí sí yo me fui mejor a ver por qué estaban ahí alegando. Porque una cosa es conmigo y otra cosa, como he dicho, con los niños. Ahí doña Betty se les quita solo con Lisandro porque como sabe que Lisandro no es hijo de Marvin. Para ellos no los mete tantos a los niños grandes, pero por eso me fui yo a ver, pero cuando yo iba a la nora se encuentro para ir para la tienda. O sea que ahí comenzó el chisme en todo. Ahí empezó. Y ahí ha terminado de decir las cosas la nora. Pero como empezó fue que el coche empezó ahí a tirarle dejes primero a la Kaylin. O sea que eso sí va, pero o sea que para lo que veníamos era pues sobre de otro tema, pero como de ahí fue que empezaron a decir fue de que nosotros, bueno, el burro traía coche. Ajá, y que se defendió de que ese coche le iba a pasar esa guacalada de agua a la Morelia para tomar y que si la Kaylin vino lo que hizo, se lo tiró a coche y a la pared estaba la nora. Estaba estaba la nora, chica dijo, me mojó y se juega. Pero como a Lisandro, vos sabés que si uno está un poquito enojado y otra cosa le hacen a uno, me mojó. Porque igual ese dinero no lo tuve yo en las manos, no es que lo tenía, güey, ya me mojó. No, pero es que mira pues, para que después nos digan de que sí, como dijo el burro, vos tuviste la culpa, me dijo el burro. Mirá burro, le dije yo, créeme que cuando yo hago una cosa lo hago bien hecho, yo no, no digamos este, no tengo necesidad vos de decir, no, es que fue de esta manera, no, nada, las cosas como son, ¿dónde está? Vamos a ver, solo 200 dólares, no estoy mal, ¿verdad Kaylin? Pues no sé, porque yo también ese día le entendí que 40 quetzales también. Mira pues, mirale ahí, es María González Contreras, para Kaylin, dice ahí. Ah sí, ahí dice para Kaylin, eso fue lo único que recibí, y yo cuando hice entrega, lo hice como se hizo de una vez. Al ajuste del, al ajuste, no, se hizo al ajuste de la cuenta. No, eso no me lo dio, yo le di un dinero a él que me mandaron a mí. Pero lo reunieron con eso mismo. Se unió con lo que es los gastos, pero aquí claramente dice, vaya, vino hoy esta persona, solo para que te des cuenta, para que te des cuenta que no fue mi error. ¿Sabes qué dijo la persona? Dijo ella, dijo, mis disculpas, Wilter, por la confusión, dice, mandé el dinero para Kaylin y no especificé los 40 para Nora. Solo le mandó el mensaje a la Nora, pero mismo me lo mandé con la Nora, porque se recuerda que pasó casi 10 días dándole duro. Ahora este es de Nora, y déjenle a Kaylin la remesa anterior, bendiciones, dijo aquí. Que ahorita ya no son 40, son 50 dólares, entonces eso es lo que yo le tengo que entregar a la Nora. Ya que pues tal vez con eso ya digamos, sentía de que tal vez esto era, o la tira. No, pero dijo también que a ella le caía mal, que porque la Kaylin ahorita trataba mal a Marvin cuando, porque no lo trataba así cuando ellos estaban antes juntos. ¿Y cómo le voy a tratar mal a alguien cuando esté junto con esa persona? Así es, porque usted mucho lo humilla a él. Yo lo humillo, él es el que me viene a insultar a mí aquí. Porque dice que usted, porque la Kaylin dijo una palabra aquí, la Kaylin dijo, yo tengo 27, pero mire lo que tengo. Pero como dijo Marvin y la Nora, gracias a Dios y a la gente que le han ayudado. O sea que tal vez ella dio a entender como usted, en la forma que se expresó. Pero Marvin también ha tenido la oportunidad de llegar a tener hasta más que lo que yo tengo. Bueno, media vez llega, uno también tiene que aprovechar, o sea que disfruto, o sea, aprovechar las cosas, va, de que como lo hizo usted, va, de que administrar bien el dinero y todo. Lo que pasa es que solo para que te des cuenta, mira, estamos en el mismo grupo y toda la cosa. Y digamos que para que se alteren de esa manera, y ustedes nos vamos a tener que estar viendo la cara. O sea, da chelo a la cosa. ¿Usted no se molestó? Yo solo le tiré la palabra a Marvin, pero la Nora lo agarró. Y doña Betty, o sea que las dos fueron las que se sintieron mal. Ajá, porque yo tiré la palabra a Marvin. Doña Betty hizo llorar a Cuxi. De ahí tiró en a Betty, macho, todo lo dejo. Hasta la gente vino a llorar, hasta fue echándole en cara. Pues sí, la cosa está, Wilder, de que yo le entregué el dinero a... Sí, yo lo agarré, acá lo tengo. Ajá, tú agarró el dinero que yo le dije que se lo iba a agarrar. Ajá, así que como Kaylin dijo para evitar problemas. ¿Y se lo dieron a la Nora? Yo se lo fui a dejar allá en la tienda, pero... No lo quiero. Mejor se lo hubieras enterado. No lo quiero. Entonces, sí, si no lo veo, lo va a escaparar. Es que si... Se hacen bolas, güey. A mí me se te da. Ay, güey. Es que por eso la gente pierde oportunidades. Ahí está. Por eso hay gente, mira. Cuando cae, aprovecha. Están las personas, mira. Están las personas, vos. Que desperdician la oportunidad. Y están las personas que aprovechan la oportunidad. Porque dicen, no, yo no quiero. Yo sí, traelo. No le digo que si no lo agarró. No, pues sí. Pa, no. No lo quiere. Yo para la medicina. Ya con cinco que salen. Que le salen a uno ya salen. La medicina. Doña Lupe, ¿qué decías tú? No, no. No, porque ahora están platicando con la Kaylin. Yo solo una palabra dije allá arriba y le voy a decir. ¿Va que no le diga a Kaylin? Porque después iba a decir a Kaylin. Y usted allá sí lo dijo y aquí enfrente no me lo dijo. Lo único que yo le dije a la Nora fue... Y salió en el video que estaba grabando Tacha. Dijo... Yo le dije a Tacha. La Kaylin antes cuando la miraba en los videos era normal. Pero ahorita como que ya tiene algo, le digo. Ahorita apenas si le sacamos la risa, le digo. Porque le hicimos algo apenas y se ríe con nosotros. Es como si se cree o no sé. Esa fue la única palabra que yo dije. Yo no me creo. Lo que pasa es que yo me aburrí que solo vengan a estarme también. Sí, ganes. Pues sí. No, porque tampoco no hemos venido solo a estar la molestando. No, pero no me refiero a usted sino a Marvin. Sí, pues. Ajá. Pero para mí todo viene la palanganada de agua. O sea, eso es normal. Sí, sí. La voz todavía le estaban diciendo así que le echaran agua. Ahora todo lo que Marvin me ha hecho a mí. Ustedes creen que una palanganada de agua... No se iba a deshacer para morirse una vez. Muy poquito. Es que mira, se molestó también conche que lo mojó y como que le da... Como que se deshizo. No se baña. Como que se deshizo. Como que se deshizo. Como que se deshizo. No, yo le dije que anda a bañarte este baño. Yo donde vi que la Kaylin agarró la palangana madre estaba delante mío. Y yo estaba aquí. Y cuando vi que la Kaylin agarró yo me hice así. Pero también le dolió porque como ellos estaban juntos antes. Mira así como me tiró el agua mi mamá. Yo sentí que agua caliente me hubiera amuchado encima. Es como que usted le venga, digamos, a Comanche. Lo venga a chingar todos los días. Le va a tirar su palanganada de agua normal. Más de chingar. No, ese talegazo le metió pues. La Morelia le tortea la casa. La Morelia no tira palanganada de agua. Lo que tortea. Solo así lo agarra. Acostumbrado lo tiene ya. No, pero para que nos vamos al punto de que ese talegazo es peor todavía que una palanganada de agua. No es nada, solo vamos a cambiar. Pues sí. Lo que pasa es que como están acostumbrados a que yo no hago nada, pues siempre. Sí, que eso fue lo que más dolió. Ustedes se dejan todos. Ajá, por eso cuando veo algo así se asustan. Ajá. Imagínese, peor si hubiera agarrado un machete en un par de planazos ahí. Imagínese. Que hubiera pasado. Ajá. Ajá. Ahí si hubiera agarrado un machete en un par de planazos. Ajá. Ahí si se lo merecía. Ahí si lo hubiera agarrado. Ajá. Se deja lo que le hacen. Ajá. Por eso es el problema. Que hasta la gente se asustan. Hasta la gente se asustan. Hasta los que miran los videos. He visto que cuando yo digo una cosita y nada. Y luego dicen que yo ya estoy. Que no se quejan. Ya está la pareja. 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 Ahí empieza el problema. Pero si el Marvin ya estaba tranquilo porque ya se había ido. Ya se había ido. Ya se había ido. Cuando yo fui a tomar agua. Ajá. El regreso por eso. No fue cuando el burro le dio la mano a la Kaylee. Y la Kaylee se acercó a la malla. Entonces vino corriendo él. Pero Marvin lo que hizo fue a traer un poco de agua que había. En un rumbo. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ajá. Ajá. Sí, pero así fue. Yo lo que voy a hacer es la entrega a la Nora. Porque la Nora tengo que hacer la entrega yo. Ajá. Y miraba y la Kaylee quería llegar ahí donde estábamos con la Nora. Pero ella no quiso. Mejor se fue para atrás. Yo por eso le dije mejor que se calmara, tranquilizara. Porque realmente usted no tiene que alterarse por algo tan... Sí, es que puchica. Miren Nora, yo le voy a ser sincero. Yo le dije exactamente por qué. Porque me siento. Te parece que ella necesita calibración todos los días. Y el novio puede dejar los 15 días que se le puede. Entonces siente esa necesidad. Pero discúlpate. Fue yo quiero y no va a ser eso. Eso le afecta porque obviamente eso te anivela las hormonas. si porque de eso yo no lo atalvese 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 eso yo porque me imagino que dice que se fueron para allá hablando un montón de tonterías y que aquí estaban hablando yo hasta ver el video si porque hasta allá por eso yo siento que como que necesito ver el video ya que lo publique dice la Morelia yo no tengo marido si porque allí escucho de que dijo porque yo no quería platicar con la Kelly porque tal vez como alguna cosita me iba a alterar y le iba a meter su cuenta asi dijo pero eso lo dijo que a nivel de payaso no lo dijo en el video pero yo lo dije en el video dijo no me quiero sentar a la Kelly porque me va a acercar y le va a botar esas placas chucas que carga te imaginas le va a botar los dientes de chucos que tiene lo que pasa es que se aprovecha de la persona como no sabe defenderse como realmente yo quien sabe si la Kelly está de peli también si yo no no tengo la costumbre de andarme agarrando con cualquiera si hay maneras de solucionar el problema pero asi como somos nosotros por eso está lo malo y asi como ella supuestamente ha salido en los videos que es comprensiva que tanto que yo le decía a la Kelly que yo quiero a la Kelly y que hasta la abraza y para que se altere asi y para que se altere asi de repente la reconcili su prima trae la de tu venta vamos a hacer la entrega del billeto vamos a hacer una entrega de un dinero vamos a resolver esto de una vez como gente civilizada para que quede aclarar las cosas todas aclaradas yo soy consciente que yo no le dije nada yo a Marvin me estaba dirigiendo a ver